Y alguno incluso pensará, bueno, una campaña más. Bueno, pues esto es lo primero que tenemos que hacer. Esta no es una campaña más, porque nunca nos habíamos enfrentado a lo mismo. Nunca teníamos enfrente lo que tenemos ahora. Lo veíamos a veces por la tele, como en Europa crecían esos populismos de extrema derecha que hacían planteamientos racistas, xenófobos, antisociales, antidemocráticos en ocasiones y antieuropeos. Y pensábamos que nosotros aquí estábamos vacunados, que éramos inmunes. Bueno, pues ya hemos visto, ya están aquí, ya tenemos aquí, a esa extrema derecha. Y lo peor de todo es que la derecha, en lugar de hacer lo que hacen sus homólogos europeos, que es aislarlos, que es denunciarlos, repudiarlos, alejarse de esos planteamientos, aquí pactan con ellos. Y cuando pactan con ellos, asumen su proyecto y asumen su ideología. Y llega un momento en que se mimetizan, y a mí por lo menos ya me es muy difícil distinguir entre lo que es la derecha y lo que es la extrema derecha en este país. Y no es ninguna broma. Porque lo que están proponiendo es acabar con las leyes de igualdad. Lo que están proponiendo es acabar con las leyes que luchan contra la violencia machista. Lo que están proponiendo es acabar con las leyes que dan derechos. Por ejemplo, LGTBI. O la ley de memoria histórica. O ayer proponía quitar la incitación al odio. Y esto, como digo, es muy preocupante. Porque a mí no me preocupa que la derecha se comporte como la derecha. Es decir, que quiera gobernar para los suyos, para los ricos, para los poderosos, como está haciendo en Andalucía. Como dicen que los ricos están discriminados fiscalmente, bueno, por lo primero que han hecho ha sido bajarle los impuestos. Les han quitado el impuesto de sucesiones para aquellos que hereden más de 800.000 y de un millón de euros. Han bajado el IRPF y han bajado dos puntos a las rentas altas y un punto a las otras. Y para compensar lo que se pierde, ¿qué han hecho? Pues subir el precio de las guarderías. Y vender solares públicos. Esto es la derecha gobernando para los suyos. Para los poderosos. Esto no me preocupa. Lo que me preocupa de verdad es que nos están proponiendo políticas que acaban con el pacto social con el que se ha construido nuestro país. Políticas que acaban debilitando el estado del bienestar, que es la base sobre la que se construye nuestro país. Cuando uno aumenta la desigualdad, rompe el pacto social. Cuando uno, a través de una reforma laboral, hace que en este país haya siete millones de trabajadores y de trabajadoras pobres, rompe el pacto social. Y un país se construye y se define no por sus banderas, sino por sus valores. Y ellos pretenden políticas que acaban con todo esto. Me preocupa de ellos que se banalice nuestra historia y nuestra memoria histórica. Me preocupa mucho que se banalice cuando, en función de esa ley de memoria histórica que pusimos en marcha, hay familias que quieren recuperar su dignidad porque quieren recuperar a los familiares que tienen enterrados en las cunetas y esto dice que están buscando unos huesitos. Y a la vez que hacen esto, me preocupa que estén trasladando un mensaje por el que hoy muchos jóvenes empiecen a pensar que Franco igual no era tan malo. Esto es demoledor. Y esto es lo que está haciendo esta gente. Me preocupa también que para algunos todo valga en política para atacar al adversario. Y que resulta que para algunos el enemigo de España sea Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y que nos lleguen incluso a decir que preferimos las manos manchadas de sangre cuando ellos saben perfectamente que las tenemos manchadas de sangre por nuestros compañeros asesinados en este país. Por cierto, como muchos de los suyos también. Pero la desvergüenza tiene que tener un límite. Y estos no lo tienen. Y esto es lo que tenemos enfrente. Por eso esta campaña no es igual que otras campañas. Por eso el voto no va a decidir lo mismo en esta campaña. Porque en esta campaña, a la hora de votar, se trata de decidir si gobernamos los socialistas o gobierna la extrema derecha. No hay más. Es decir, decidimos si avanzamos o retrocedemos 40 años en este país. Otro día, como empezamos la campaña, ya hablaré de cómo hace menos de un año queríamos tener un gobierno que subiera las pensiones. Hace menos de un año soñábamos con tener un gobierno que recuperara la universalidad de la sanidad. Queríamos tener un gobierno que luchara contra la pobreza infantil. Que se ocupara de que los parados mayores de 52 años tuvieran una prestación. De subir el salario mínimo. Pues ese gobierno ya lo tenemos. Y es el gobierno socialista. Por eso, para frenar a esa extrema derecha, para tener este gobierno socialista, lo que tenemos que hacer es movilizarnos. Es recuperar, mantener, no recuperar porque nunca lo hemos perdido. Ese orgullo socialista. De saber que a pesar de que cumplimos 140 años el día 2 de mayo, estamos más vivos que nunca. Somos más necesarios que nunca porque este país necesita de nuestra lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social para seguir avanzando. Hoy los socialistas somos imprescindibles. Y no hay más voto que valga. El voto para los socialistas es el voto que frena a la extrema derecha. Es el voto que hará de los viernes, en los consejos de gobierno, viernes sociales y no viernes de dolor, como eran los viernes del gobierno del Partido Popular. Es el voto que hará que la política sirva para el diálogo y para el entendimiento. No para el insulto, la descalificación y el enfrentamiento entre ciudadanos y entre territorios. El voto a los socialistas es el voto de la convivencia, de la integración, de construir un país en el que quepamos todos y no solo, unos pocos. Por eso, esta campaña, que no es una campaña más, necesita que nos movilicemos como siempre, pero también como nunca lo hemos hecho. Y por eso hoy empezamos 15 días para patearnos todos los rincones, todas las calles, todas las plazas de Euskadi. Necesitamos estos 15 días para contactar con todos los ciudadanos y ciudadanas de este país para decirles lo que de verdad está en juego. Y ya sé que me echarán la bronca porque esto no es muy de campaña, porque dicen, cuidado, que la gente no crea que ya está todo hecho y hay que movilizar porque las encuestas nos dan bien. Pero también uno de vez en cuando tiene que tener el gusto de saber que efectivamente vamos bien en esta campaña. Empezamos bien y la vamos a acabar mejor porque vamos a acabar ganando estas elecciones con una mayoría suficiente como para no tener que depender de quien no queremos depender en el Gobierno. Por eso tenemos una obligación todos los que estamos aquí. Movilizarnos y movilizar. Que nadie se quede en casa no vaya a pasar lo que pasa en Andalucía. Si quieres que algo pase, haz que pase. Y si quieres que no pase, haz que no pase. ¡A votar! Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos. Ha llegado el momento. El momento de transformar los argumentos en votos. Las esperanzas en realidad. El momento de conseguir que los vascos y las vascas seamos decisivos para que Pedro Sánchez continúe siendo presidente de España. Y esas ganas que hemos comprobado en las calles serán realidad si las urnas de Euskadi las llenamos de votos socialistas. Porque esta pre-campaña ha sido muy útil. Ha sido muy clarificadora, sobre todo. Los socialistas la hemos dedicado a explicar de dónde venimos cuando decidimos ponernos al frente del Gobierno de España. ¿Qué hemos hecho en estos diez meses? ¿Y qué queremos hacer en los próximos cuatro años? Venimos de acabar con un Gobierno del Partido Popular. De un partido condenado por financiarse con la corrupción. Venimos de ofrecer una alternativa a las políticas regresivas que nos imponían. Venimos de proponer los presupuestos más sociales de los últimos años. Y venimos de que las derechas y los independentistas se unieran para bloquear juntos este proyecto. Por eso estamos hoy aquí. Esto es lo que ha pasado en diez meses y por lo que hay elecciones. Y por eso nos presentamos a la ciudadanía vasca con los deberes hechos y con las mejores candidaturas. Venimos con los deberes hechos porque hemos demostrado que los vascos necesitan al socialismo. Que nuestro partido cree en sus derechos, en sus libertades, en el diálogo y en la convivencia. Hemos demostrado que los pensionistas vascos no estaban condenados a empobrecerse cada año. Que sus ingresos se podían mejorar. Y que lo pueden seguir haciendo si blindamos el sistema público de pensiones. Que las vascas no estamos condenadas a ser convidadas de piedra o el vagón de cola de la sociedad. Que las mujeres no estamos condenadas al miedo, sino que tenemos derecho a ser libres. Hemos demostrado que los desempleados vascos no estaban condenados al abandono. Que nuestros jóvenes tampoco están condenados al exilio. Que tienen derecho a contar con una oferta, con oportunidades. Que Euskadi no está condenada al enfrentamiento. Que tiene derecho a la convivencia. Que la ciudadanía vasca tiene sobre todo un aliado si hay un gobierno socialista en España. Esta es nuestra hoja de servicios. Y para defenderla, para hacer posible que podamos ampliar derechos, que podamos entendernos entre los gobiernos, presentamos a los vascos la mejor oferta, el mejor cartel de candidatos. Presentamos a Odón Elorza, el alcalde que supo transformar su ciudad, modernizarla. Presentamos a Isabel Celá, que supo construir la escuela pública vasca, que modernizó la escuela pública y la puso en el siglo XXI. Presentamos a Pachi López, el Endacari, que supo hacer la paz, que supo dirigir a Euskadi hacia un proyecto de convivencia. No hay una propuesta igual. Gestión, modernización, derechos sociales, valentía, pluralidad y paz. Las candidaturas socialistas son las mejores para defender lo que quieren los vascos. Las de quienes tenemos en nuestra agenda las mismas preocupaciones que tienen nuestros vecinos. Nuestros diputados y senadores no van a ir a Madrid a distraerse ni a entretenerse. No van a Madrid a desmantelar el autogobierno ni a reclamar la independencia tampoco. Van a respaldar a un gobierno socialista que se centre en el empleo, que regenere las instituciones, que devuelva la dignidad a los abandonados por la crisis, que apueste por el diálogo para solucionar los conflictos. A respaldar a un gobierno que en definitiva tenga las mismas preocupaciones que tenemos los vascos. Lo tenemos muy claro. Eso es lo que nos hace llegar con confianza a este inicio de campaña. Y es por lo que algunos se han puesto nerviosos, verdaderamente nerviosos. Las derechas de Colón se han puesto tan nerviosas que han dejado asomar todos los fantasmas que escondían. Que tienen un plan para recortar las pensiones, que tienen un plan para volver a tutelarnos a las mujeres, porque no quieren que seamos libres ni ciudadanas de primera. Que tienen un plan para dejar desprotegidos a los ciudadanos. Que tienen una idea clara para anular nuestro autogobierno, para reducir nuestras singularidades a mero folclorismo, como en las mejores épocas de la dictadura franquista y ya ni hablamos de la euskera. Que no creen en nuestra chancha, en nuestra educación. En definitiva, que no creen en el estatuto. Estos son los planes que los de Colón tienen si vuelven a gobernar. Pero tienen más planes, porque les hemos visto confirmar que pretenden acabar con la memoria histórica, en un nuevo desprecio, a quienes fueron represaliados por la dictadura. Y hasta hemos llegado a ver y oír cómo desprecian a los resistentes de la democracia aquí en Euskadi. A nuestra memoria más reciente, a nuestro compromiso con la paz. Si hasta en eso nos proponen un salto atrás. Porque son los mismos que hace diez años nos acusaron de traicionar a las víctimas mientras enterrábamos a nuestros compañeros. Hasta ahí llega su obscenidad. Hasta en volver a hacer un uso partidista del dolor provocado por el terrorismo. Porque no pueden soportar que acabáramos con ETA, con un gobierno socialista en España y un gobierno socialista en Euskadi. Los socialistas no queremos para Euskadi que vuelva el pasado. Los socialistas queremos que Euskadi se pueda subir al tren del futuro que nos ofrece Pedro Sánchez. Pero para que sea posible, no basta que hayamos recuperado la confianza del voto socialista. Ni nos bastan los ánimos y el aliento que nos transmiten los ciudadanos en las calles. Para que pase, para que sea posible, necesitamos el voto de todos los vascos que dicen que quieren que Pedro Sánchez sea presidente. Que otorguen a nuestros candidatos un apoyo masivo. Un apoyo que garantice que no vuelvan a gobernar quienes frivolizan con nuestra convivencia, con nuestras libertades y con nuestros derechos. Y nosotros queremos hablar. Queremos hablar de derechos sociales, por mucho que otros quieran distraer el debate. Las derechas no hablan de derechos porque no creen en ellas. Las derechas, como los independentistas, hablan de banderas y lazos, de identidades únicas y de sociedades uniformes. Los socialistas, sin embargo, hablamos de pluralidad, de cooperación, de solidaridad, de igualdad. Quedas, guk es dugu denbora galduko kartel edo bandere iburuz estaba hidatzen. Guk eskubide soziale iburuz hitz egingo dugu. Pentsio iburuz, empleoari iburuz, gazte iburuz, gizon eta emakumeen arteko berdintasunari iburuz. Pedro Sánchez en gobernuak bermatzen ari dituen gai horiei guztiei iburuz hitz egingo dugu. Eta euskaldunok badakigu asko dugula jokoan hautezkunde hauetan. Gobernu sozialista bat behar dugulako, gure eskubideak, gure pluraltasuna eta gure autogobernuain dertzeko. Euskaldunok Pedro Sánchez nahi dugu gobernuan, aukera eta azkatasunezko etorkizun bat nahi dugulako. Eta denon artean, lortu egingo dugu ama bostegun hauetan. Las derechas de kolon, aplausos, las derechas quieren culminar el proyecto que habían comenzado hace siete años, desmantelar uno a uno todos los pilares del estado de bienestar, desmantelar todos los avances en igualdad, los derechos laborales, los pilares del autogobierno, desmantelar todo lo que nos ha proporcionado progreso conjunto y cohesión social. Por eso, cuando hablan de echar a Sánchez, que nadie lo entienda como una cuestión personal, porque no lo es, que nadie compre esa idea, porque cuando hablan de echar al socialismo, de lo que hablan es de expulsar del gobierno los compromisos que hemos adquirido con los pensionistas, hablan de olvidarse de un nuevo estatuto de los trabajadores, de volver a poner el contador a cero en el plan contra la violencia de género, de olvidarse de la ley de igualdad salarial, o de mantener ocultos en las cunetas los restos de la memoria de quienes fueron represaliados. Hablan de vaciar también nuestro autogobierno. Ese es su plan, volver a condenarnos al enfrentamiento y a la resignación. Y eso es lo que nos jugamos en estas elecciones. O el Partido Socialista tiene un apoyo contundente para gobernar buscando el progreso y la cohesión social, o sumarán quienes quieran devolvernos a los años más oscuros. O Pedro Sánchez tiene un apoyo contundente para gobernar atendiendo a los olvidados, o el trío de Colón sumará para completar la involución que comenzó el PP. Por eso, en esta campaña, queremos terminar de convencer a quienes aún todavía pueden estar dudando. Queremos convencer de que el voto socialista es su mejor apuesta, la más segura, la que nos blinde del regreso al pasado. Queremos convencer de que Euskadi debe ser protagonista del apoyo contundente al Gobierno de Pedro Sánchez. Queremos que Euskadi sea protagonista de la consolidación del tiempo que se abrió hace diez meses y que no queremos, además, que tenga marcha atrás. Ese momento que se vivió con alivio en las calles, el Gobierno socialista ha sabido responder a él. Porque los socialistas en estos diez meses hemos demostrado que cumplimos, que en diez meses hemos dado la vuelta a la agenda del país, al que se quería condenar a la resignación social y al conflicto territorial, que aquí en Euskadi lo pueden sentir también, el cambio, decenas de miles de hogares, que los viernes negros del PP, los socialistas los hemos convertido en viernes sociales, que cuentan con el socialismo para que los gobiernos de España y de Euskadi puedan ponerse de acuerdo, que el Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con el estatuto. Ese es nuestro aval, el aval socialista. No nos hemos distraído, no nos hemos arrugado, nos hemos seguido atreviendo, a pesar de los insultos, de las mentiras y del desprecio a nuestros compañeros asesinados, a todos los que resistieron en este país. A pesar de todo, los socialistas no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Lo hemos hecho porque nos costó mucho levantar la sociedad del bienestar que hoy disfrutamos. Nos costó mucho levantar una sanidad, una educación y unas pensiones públicas. Nos costó mucho garantizar la libertad de amar, de que cada cual se casara con quien quisiera y de que las mujeres fuéramos libres. Nos costó mucho derrotar al terrorismo, nos jugamos la vida en ello y no estamos dispuestos a que nadie juegue con el progreso ni con la convivencia. No vamos a permitir que nadie pisotee nuestra memoria y nuestro compromiso con Euskadi. Por eso, el gobierno de Pedro Sánchez no se ha dejado en redad. Por eso, tampoco los socialistas vascos nos hemos entretenido en los debates que les gustan tanto a los nacionalistas. No nos hemos distraído y creemos que en Euskadi esto se ha entendido bien. Porque en estas semanas hemos percibido de nuevo la sensación de esperanza que surgió hace diez meses. Vemos en nuestras calles las ganas de dejar atrás los insultos y los conflictos. Vemos las ganas de que Pedro Sánchez pueda liderar un proyecto claro e integrador con derechos, con progreso, con cohesión social, con pluralidad y con diálogo. Esa es la gran diferencia que tenemos con cualquier otra apuesta. Que hemos demostrado con hechos que somos la izquierda responsable, que no engañamos a la ciudadanía, que no tomamos una sola decisión que excluya a nadie por sus sentimientos, que somos claros, que decimos lo mismo aquí en Bilbao que en Madrid, que decimos qué proponemos nosotros y que también sabemos decir lo que proponen los demás. Porque hay quienes proponen una España uniforme y una Euskadi uniforme. Los socialistas queremos una sociedad diversa, donde no se pongan etiquetas, donde no se marque alguien por ser mejor español o peor español o mejor o peor vasco, donde sepamos respetar y acordar al diferente. Y hay quienes proponen el centralismo y quienes responden con el independentismo. Los socialistas tenemos una alternativa que pasa por el diálogo y la solidaridad. Hay quienes desde las derechas o los independentismos ocultan con sus banderas los problemas reales de la gente. Mientras ellos gritan, los socialistas nos estamos ocupando de la pobreza infantil o de subir el salario mínimo o de subir las pensiones. Sabemos hacer un país mejor, un país donde quepamos todos y nos mojamos, además, por conseguirlo. No nos quedamos en un rincón señalando los problemas como hacen otros. Nos atrevemos a dar soluciones y tomamos decisiones sin dudar, porque no se puede dudar cuando lo que nos estamos jugando es el futuro. Y a explicar esto hemos estado dedicando estas semanas y hemos percibido que en Euskadi se confía en que los socialistas sigamos gobernando en España. Lo hemos visto en la gente que conocemos en los socialistas de siempre, pero también lo hemos visto en muchas personas que en algún momento nos han votado en el pasado y que dejaron de votarnos y en mucha gente que no nos ha votado nunca también. Nos han trasladado que son conscientes de lo que está en juego, pues para no jugársela su voto tiene que ser para el Partido Socialista, porque ahora toca transformar la esperanza en votos, toca transformar la confianza en escaños, toca convencer de que no se puede perder una sola papeleta de quienes quieran un país de iguales, de diálogo, de convivencia, que cada voto de progreso que se quede en casa abre la puerta al pasado más oscuro, que la abstención le puede dar la llave del Gobierno al trío de Colón, porque sabemos que vamos a ganar, pero no solo queremos ganar las elecciones, queremos ganar el Gobierno para ganar el futuro de este país. Por eso, por eso vamos a pedir a cada vasco que si quiere que vuelva a gobernar Pedro Sánchez tiene que votar la papeleta socialista. Vamos a pedir el voto de cada vasca que quiera protagonizar un futuro en igualdad, el voto de cada pensionista de Euskadi que quiera tener una pensión digna y un futuro con dignidad también para sus nietos, el voto de cada joven que quiera una oportunidad, el voto de los trabajadores que quieran tener derechos laborales, el voto de cada ciudadano de Euskadi que crea en la pluralidad, en el diálogo y en la convivencia. Todas las esperanzas de Euskadi caben en la papeleta socialista, todas las papeletas socialistas son para hacer presidente a Pedro Sánchez, todas las papeletas con el puño y la rosa son de igualdad, de progreso y de cohesión. Vamos a sumarlas y vamos a hacer que pase. y vamos a hacer que pase. ¡Gracias!